Buenísimo, eso es cuando uno encuentra su pasión, ¿no? O sea, es súper bonito. Yo les invito a que traten de descubrir cuál es su pasión porque es otra cosa cuando uno ya la tiene súper clara. Y vamos a hacer algo así más puntuales. ¿Qué has encontrado así en mi formación que tú digas, no he encontrado en otro lado, como algo diferente? Bueno, uno a Elianis como esencia, como persona, ¿sí? Porque es diferente cuando uno encuentra una persona detrás a un alguien que está detrás de una cámara y uno no tiene ese acceso como personalizado, como cercano. Y Elianis es una mujer muy accesible para preguntar, para consultar, para acompañar. Eso es lo primero y fundamental, que no lo encuentra uno en cualquier lado. Yo soy muy analítica y en esa etapa de investigar y de mirar qué hacer, investigué a muchas personas, a muchos mentores, pero decidí quedarme con Elianis por eso, por la cercanía. Luego, Elianis nos muestra resultados. Cuando uno encuentra resultados, yo soy una persona también que me dejo llevar por el testimonio, ¿no? Porque lo que me hablen sea bonito, sino por el testimonio. Y Elianis también me ha demostrado, pues, con sus resultados, con sus programas, con todo lo que ella crea. Además, es una persona excepcional, pilísima, que esto es apenas un camino, pero todo lo que ella nos puede enseñar no tiene dimensión para todo lo que Elianis hace. ¿Sí? O sea, eso es lo que más… ¿Qué te ha sorprendido? ¿Qué te ha sorprendido?